¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! Ay, yo vivo tranquilita Cantante en mi coñito Ay, yo vivo tranquilita Cantante en mi coñito Encantada de la vida Con el cariñito mío Encantada de la vida Con el cariñito mío ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son!